Comenzamos el programa y es un espacio también muy importante porque nos metemos de lleno a hablar de la discapacidad. Nosotros sabemos bien que en Córdoba uno de los espacios referentes, no solamente en la ciudad, en la provincia, sino en el país, es CEIN. Y van un poco más allá a partir de ahora. Es llegar a la comunidad desde otro espacio, desde otro paradigma también, me lo pregunto. La Fundación CEIN, por eso trajimos a sus directivas, al cuerpo directivo, para poder conversar más, que es lo necesario también para ustedes. Hablar de discapacidad, visibilizarlo sin romantizar la discapacidad, sino más bien trasladarla a los hechos reales. Bienvenida Alejandra Carbajo, bienvenida Marcela Rivarola, bienvenida María Celia Bertorell, un placer tenerlas aquí. No las pone nerviosas las cámaras, ¿no? No. Para nada. Porque las sacamos del espacio en donde trabajan con cada niño, con cada niña, con cada adolescente, en los ámbitos psicóloga, neuropsicóloga. Corregime bien, neuroestimulación temprana, ¿correcto? O neuroestimulación, ginesióloga, por supuesto. Porque claro, se va abriendo tanto la subespecialidad y psicomotricista. Se van abriendo cada vez más las especialidades dentro de la discapacidad. Me gustaría empezar por vos, Marce, en ese sentido. Dime. Las especialidades y las subespecialidades, le llamo yo dentro de la discapacidad. Y cómo esto, bueno, surge después, vamos a entrar de Yono en la Fundación Sein, pero hablar de la discapacidad, cada vez es más específico el foco, ¿no? Cada vez más profesionales que apuntan a una patología o trabajan de manera integral. Corregime lo que sea necesario. En realidad, volvemos a hacer como una mini historia. Bien. Si hacemos un recorrido, las subespecialidades o las diferentes especialidades o especializaciones que se relacionan para asistir, acompañar, brindar servicios a una persona en situación de discapacidad son múltiples. Hasta hace un tiempo, no muy lejano, solo era mirado el equipo de salud principalmente. Hoy, con estos nuevos paradigmas y con estas nuevas necesidades, no porque sean nuevas, sino porque se ponen de manifiesto y las mismas personas en situación de discapacidad las ponen de manifiesto, aparecen una serie de disciplinas y la misma comunidad a intervenir en las formas en que las personas en situación de discapacidad desean y necesitan ser acompañadas. ¿Vieron el abordaje? Por eso yo siempre digo que aprendo de ustedes y lo comparto. Es interesante comprenderlo y cada palabra tiene un significado. La Fundación CEIN, ¿cómo surgió? Bueno, la Fundación CEIN es un proyecto que tenemos hace años. Nos llevó un tiempo constituirla, pensarla y los tiempos que uno tiene que esperar a nivel de lo legal. Hoy nosotros podemos decir que celebramos que tenemos una fundación porque nos va a dar la posibilidad de todo aquello que nosotros ya creemos que teníamos iniciado con nuestras familias y los lugares, los entornos que cada una de nuestras familias tenía, nos va a dar la posibilidad de este marco de fundación de que sea más amplio, de que sea más pretencioso y de que nos ayude a quizás ir por un poco más. Nuestra intención es colaborar con un cambio de cultura social para que se vea y se interprete la discapacidad también como una forma de ser, como una forma de la diversidad humana. No como una limitación, sino en la riqueza que tiene cada uno en lo que puede, o sea, más allá de lo que antes se consideraba limitaciones, esas características también lo hacen que tenga un aporte diferente en la sociedad, que mire cosas que no veíamos, que sienta cosas que no sabíamos, que se exprese, que empiece a pedir lo que necesita y nosotros queremos ser una fundación que ayude en ese cambio cultural y que genere herramientas para que la sociedad acompañe. Me quedo con esto, porque recuerdo que las entrevisté en 2016 y ustedes me planteaban, estábamos en otro canal por otros reportajes, y me planteaban cambio de paradigma y esta cuestión de la concepción de la sociedad, el cambio cultural. Y uno, de pronto, 2016, hasta acá, pasó mucho tiempo. Pasó poco, pero pasaron muchas cosas. Ese cambio de paradigma y esa necesidad desde la fundación de poder llegar más a la sociedad, de poder de alguna manera llevar desde el llano lo que es la discapacidad. Bueno, ¿qué actividades se contemplan? En este caso, Celia, desde tu mirada, como psicóloga también, ¿qué desafíos se vienen para esta fundación? A mí me parece que lo importante es poner, que vamos a tener que establecer estrategia con otros, tender redes, que eso es importante. Realmente, desde el nivel más alto, desde lo político, con las diferencias en las cuestiones que hacia salud, educación, judicial, también tiene que ver, nosotros estamos insertos en un barrio que es muy importante en Córdoba, donde tenemos entidades culturales, bibliotecas, centros polideportivos, y eso es salir de alguna manera del espacio en que nosotros estamos inmersos. De Seín, en el barrio Federal Paz, que decirlo para que ellos no están en Córdoba. Realmente, para que pueda, es un polo sanitario que también es importante, para poder colaborar con todos ellos y tener así redes, tener puentes, estar insertos, porque la gente habla, uno lo escucha, yo ya soy más grande y entonces por ahí escucha, ay, qué bueno, o mirá, hay un niño así en el colegio, pero esto no será que mi nieto pueda, no, realmente empezar a concientizar realmente a la gente de lo que es, realmente trabajar, que es igual que trabajar con cualquier otra persona, con cualquier otro sujeto, con diferentes posibilidades. ¿Qué trabajo territorial se propone con esta población? Es un trabajo territorial, pero es fuerte, es fuerte, porque eso no es solamente quedarse con los profesionales o con lo que está adentro de Seín, sino con el barrio, con el kiosco, con el supermercado. Entiendo que es, bueno, reeducarnos de alguna manera, ¿no? Y esto que yo dije recién, romantizar la discapacidad, que creo que ocurre mucho, Marce, Ale, quisiera también la opinión de ustedes. No, quizás, nosotros lo que decía yo recién, que es lo que nosotros venimos hablando mucho, es que esto es una forma de ser y de estar en el mundo. Está dentro de la diversidad de las personas. Cada ser es único y valorable y valioso y siempre tiene algo que aportar. El problema es que la sociedad lo deje, el problema es que la sociedad lo vea, que le brinde las oportunidades y no de antemano le corte posibilidades o le cueste tanto que terminan cansándose las familias, por ejemplo, para que un chico asista a la escuela. Y donde nosotros queremos poner el hincapié es que las herramientas las tenemos que tener los demás, no las personas con discapacidad, los docentes, los comerciantes, como decía María Celia, la persona que te atiende en el hospital, en el kiosco, el buen trato y esto de dejar de valorar como sin poder ponerse a pensar y cuestionar lo que uno está pensando cuando se encuentra con alguien que le parece que es diferente a uno. Claro. Marce, ahí, ¿no? En ese encontrarse con alguien diferente y que de pronto el diferente como que no sirve, ¿no? En algunas maneras. Es un enfoque transdisciplinario, sería la palabra correcta en lo cual ustedes van a trabajar. Sí, yo creo que el mundo tiende hacia la transdisciplina, a diferencia de la multidisciplina y de la interdisciplina, que es lo que uno más conoce y diría que lo más fácil. La transdisciplina es aceptar a través de un equipo o de todos aquellos que aportan para el bienestar, para la educación, para la salud, de una persona en situación de discapacidad, los saberes de todos estos actores. Principalmente el saber propio de la familia y de esa persona que es la que tiene las necesidades. Claro. Porque por la historia siempre nos hemos posicionado como los profesionales, somos los que sabemos. Sí. Es una relación como más vertical. Exactamente. Por eso se habla de paradigmas y de cambios en los paradigmas, donde realmente la persona en situación de discapacidad es la que empieza a decir qué desea, cómo lo desea, qué quiere, qué no quiere, y con algo que es fundamental que es la convención de los derechos para las personas en situación de discapacidad, donde hay algunos derechos que son vulnerados aún y cuando se ponen en práctica también son criticados. También. Por ejemplo, el voto. A ver, sí, decida. Y el voto uno a veces hasta ve en las redes por qué va a votar una persona en situación de discapacidad y le pregunto, debería ser al revés, ¿por qué no? Claro, porque en realidad, a ver, yo consigo, no es un ciudadano, es un ciudadano más con sus derechos, con sus obligaciones, que quizás hay ciertas obligaciones que no va a poder hacerse cargo, pero hay un entorno, una familia que acompaña, digo, si uno empieza a pensar los deseos, pero es un ciudadano, no me lo indago más allá de eso. Ahí es donde tal vez es el cambio paradigmático. Bien. Todas las personas en situación de discapacidad, sin importar ni el grado de discapacidad, ni la manifestación, ni la dificultad que pueda llegar a existir, porque a veces incluso la dificultad está puesta por el entorno. Totalmente, cuando tienen que bajar la urna, por poner un ejemplo, para una persona adulto mayor, ¿no? Exactamente. Ni hablar para alguien en este sentido que pueda tener otra discapacidad. Tengo esta pregunta hace mucho tiempo, todos de alguna manera, y quiero la opinión de cada una, todos de alguna manera tenemos una discapacidad o cómo lo podríamos decir, ¿no? Porque si decimos, todos tenemos capacidades diferentes, ¿todos de alguna manera estamos limitados o es otro concepto ese? ¿Quién quiere empezar? Yo pienso que fue una forma de romantizar, o sea, primero se veía la discapacidad como una limitación insalvable y los chicos ni siquiera estaban en la sociedad ni en las escuelas. Todo lo oculto. Claro, luego aparecen otros términos que tienen que ver con capacidades diferentes y todos somos discapacitados, si a mí me ponen a tocar el piano, yo no podría tocar el piano. Bueno, este ejemplo también se llevó mucho a la romantización. Hay una realidad que es que cada uno tiene características diferentes, oportunidades diferentes, entornos diferentes, que hacen que cada uno se constituya como persona y se humanice de manera diferente. No es lo mismo una persona que tiene sillas de ruedas en un contexto donde la sociedad preparó el escenario para que pueda manejarse independientemente, ir a la facultad, hacer sus trámites, que una persona que no puede ni siquiera tomarse un ómnibus. Porque la está adaptada. No tiene que ver con que todos somos discapacitados. Es más, lo que nosotros cuestionamos, lo que se cuestiona en este paradigma es la discapacidad, sino la diversidad de las formas de ser humano. La diversidad como el valor que yo encuentro en el otro, que quizás con mis posibilidades y él con sus posibilidades, yo puedo ver la vida de una manera y él me la enseña a ver de otra. O me hace cuestionar esta vida y se hace ver cómo estos valores, alguna parte de la sociedad los impone y otros los tienen que recibir. Y cómo ahora se puede generar cambios para que no sean soportados algunos valores por otros, sino que sean valores que les sirvan a todos. Por eso se habla de diseño universal. Lo que sirve para todos, sirve para uno. Marcela. Dentro de eso, obviamente que las políticas y las instituciones tienen esas tendencias a los cambios, a esa dinámica. Y SAIN es una institución que tiene esa dinámica de cambio. Siempre nos estamos cuestionando qué y cómo, qué necesita el otro y qué tengo que hacer como institución, inclusive cuando uno tiene que hacer este tipo de aportes donde hacemos partícipe a la comunidad, donde no solamente nosotros somos los que decidimos y los que brindamos ese servicio, sino que la comunidad es la que nos invita de alguna manera a activar, a participar, a enseñar lo que nosotros sabemos y que la sociedad nos enseñe lo que la sociedad sabe. Nos empuja al cambio. Claro, nos empuja al cambio. Pero eso también es importante que eso sea sostenido en el tiempo, porque allí por ahí comienzan mucho los entusiasmos, de una parte y por el otro lado, también es como que se pone de alguna manera esto que es importante trabajar con las personas en situaciones de discapacidad. Pero llega algún momento que por allí eso por políticas decae y quedamos quizás pensando y obstruidos en nuestro deseo de poder seguir. Y con esto, por supuesto, llevamos hacia las personas, las familias, que realmente quedan decepcionadas en alguna manera, porque nuestro entusiasmo para poder lograr esas situaciones y esos cambios profundos, que a veces desde los distintos gobiernos lo proponen, después nos encontramos con barreras que son difíciles de sortear. Bueno, eso también quería preguntarle, sé que tengo que ir cerrando, pero en la función pública, en la política, ¿hay intención también de tomar este cambio de paradigma? Yo pienso que sí, hay muchas formaciones que hoy da el Ministerio de Salud, en donde uno ya cuando ve el contenido de las formaciones ya está posicionado desde otro lugar, desde el sujeto de derecho, desde el sujeto de respeto. También hay, nosotros nos hemos sentido que sí con la fundación, acompañada por otras fundaciones que se dedican a la atención de la discapacidad en Córdoba, nos hemos sentido acompañados por políticas que están actualmente favoreciendo esa visualización de las fundaciones y esa red de la que hablaba María Celia, para no sentirse tan solos, ¿no? Yo pienso que sí, y se está trabajando mucho para que la política ponga en agenda la discapacidad urgente, ¿no? Ustedes con las jornadas internacionales que hacen y son referentes en el país y que ha visto profesionales, la verdad que también trabajan en ese sentido, en una misma línea, formadoras de formadores, digo, ¿no? Todo este trabajo y todo esto que ustedes dicen, bueno, sí, la política o el ámbito público, vamos a decir, gubernamental, está interesado también en este cambio de paradigma, desde poner una calle que se pueda transitar, una vereda que pueda... Una rampa, exactamente, hasta lo más complejo. Una plaza, un polideportivo accesible. Claro, tal cual, plazas, plazas accesibles. Desde ese lugar, en la fundación CEIN, nos vamos a poder capacitar, digo, nos vamos a poder porque los periodistas también tenemos que romper paradigmas. Claro, exactamente. Más allá de los profesionales que son expertos en la materia, que se capacitan con ustedes, no solamente en Argentina, sino de otros países, digo, ¿esa es la idea también de la fundación? No, acaba de dar una buena idea porque... ¡No me digas! No, periodistas no habíamos pensado, habíamos pensado en actores de la sociedad, pero... Actores de la sociedad, los periodistas somos comunicadores, Marte. Sí, sí, sí. Sí, una de nuestras finalidades como fundación es la formación. Que lo vienen haciendo hace más de 25 años. Sí, 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 pero más. Pero como algo más sistematizado y más estructurado y totalmente abierto a quienes estén deseosos de acompañarnos en un aprendizaje que realmente implica un cambio de pensamiento. Revolucionario. Incluso un cambio en el uso de las palabras, tan importante en el caso de los comunicadores. Totalmente, totalmente. Y yo siempre digo que he aprendido mucho de ustedes y sigo aprendiendo, ¿no? Y cuesta, y hasta te da miedo el tema de cuando decís discapacidad, lo digo, ¿no? Discapacidad o... Yo aprendí esto de personas con capacidades diferentes, no, bajo ningún punto, pero bueno, cuesta. ¿De a poco María se le ibas a decir algo? No, no, sí, porque en programas televisivos importantes realmente escuchábamos esto, bueno, para personas con capacidades diferentes y bueno, y esto realmente a nosotros es como que nos impacta, nos hace ruido. Claro. Y esto es lo que tenemos que empezar entre todos. Por eso te digo, es armar redes y ponernos en el medio para poder cambiar todas esas palabras que ya han quedado en desuso. Y escuchar a las personas también. Es un nuevo paradigma. Claro, y escuchar esto que decía Macera recién, a las personas con discapacidad, porque ellas son las que dicen cómo quieren ser llamadas. Ser llamadas, por supuesto. También, ¿no? Y lo primero que te dicen es que los llames por su nombre. Claro. Claro, increíble. Algo tan... A ver. Tan simple. Tan simple. Y te digo, la verdad, hasta me siento estúpida en el sentido de que, ¿cómo puede ser que a veces nos planteemos eso, no? Es que son representaciones sociales que tenemos, a saberes acumulados socialmente, que los damos por hecho y los tenemos así aprendidos. De alguna manera, no se cuestionan. Y cuando se cuestiona, se justifica. No es que niegue la discapacidad, pero sí, podemos negar. Felicitaciones por este avance, este paso a paso que no dejan de sorprender. Agradecida yo como periodista de tenerlas hace tantos años como referentes. No solamente yo, ¿no? Cuando uno va a Buenos Aires va... Ustedes allá tienen a CEIN y la verdad que es un orgullo. Por lo tanto, me sumo a que hagan algo con los periodistas. Desde la fundación para poder realmente poder acompañar e interpretar y utilizar las palabras correctas, ¿no? En la comunicación cuando hablamos de discapacidad. Una palabra que siempre me gusta pedir. Una palabra clave para despedirse, la que quieran regalar a la audiencia. Una sola. Alejandra Carvazco, Marcela Rivarola... Pienso que las personas se sientan libres, pueden ser libres. Bien, poder ser libres. ¿Marcel? Solidaridad. Solidaridad, clave, ¿no? En la vida. Y la solidaridad nace precisamente desde la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Bien, ser libres, solidaridad. Y valorizadas. Valorizadas. Valorizarse y valorizar al otro, ¿no? Por supuesto. En la mirada del otro. Si nosotros tomamos esto con un valor importante que le damos al otro, lo vamos realmente a impregnar de ese valor y que ellos se sienten empoderados en ese aspecto. Sobra decir que la Fundación CEIN tiene un espacio aquí, ¿sí? Para lo que vayamos comunicando y compartiendo. Gracias. Sé que es difícil congregarlas a las tres, pero lo logramos. Gracias. Gracias a vos. A ustedes del otro lado pueden seguirlo. CEIN es muy interesante el abordaje que se hace en la discapacidad y todos somos parte de este mundo. Y además, algo que aprendí, no es que nace un hijo con discapacidad. La discapacidad nos puede sorprender en cualquier etapa de la vida, inclusive a nosotros. Hacemos un breve corte y ya continuamos con más. Esta es versión completa Política y Salud.